¡Hola, buenas! ¿Cómo andan, gente? Espero que estén muy bien el día de hoy. Y bueno, les traigo un nuevo video más de Super Mario 64. Después de unos días de haberles traído esta... ¡Mierda! Por fin les vengo a traer un video de calidad y en esta ocasión hablaremos de... porque yo considero a este año 2020 el año más importante para este juego conocido como... Super Mario 64. Era el año 1996 y acaba de salir la Nintendo 64. Esta consola competiría contra la Playstation de Sony y la Sega Saturn. Su juego de lanzamiento, un juego de Super Mario como todas las consolas de esta compañía. Pero este juego fue algo especial e hizo algo que marcaría la historia de los videojuegos hasta el día de hoy. Super Mario fue una de las únicas franquicias que ha podido saltar del 2D al 3D exitosamente y que hasta el día de hoy juegos como Sonic the Hedgehog no se han podido adaptar al 100%. Y si lo pensamos de cierta manera casi todos los juegos de plataformas de mundo abierto en 3D se han basado en la mecánica de un solo juego Super Mario 64. Y es por eso, gente, que hasta el día de hoy se le considera como el juego que revolucionó la industria. Pero hay algo que no queda claro. ¿Por qué este juego sigue tan vigente? Bueno, podemos ver ejemplos de juegos como Fall Guys que solo estuvieron un mes de moda pero después decayeron rápidamente por varios factores. Estos factores son muy importantes para mantener a un título como las actualizaciones, trato con los fans y que la comunidad en sí esté viva ya que si un juego está muerto de cierta manera lo mantiene su comunidad. Y con Super Mario 64 entre otros juegos se puede ver este ejemplo. Super Mario 64 no tiene ningún contenido adicional o actualización más allá de lo que viene incluido en el cartucho. Pero este juego sigue vivo gracias a la comunidad de los speedrunners que investigan todos los tipos de bugs para pasarse el juego en el menor tiempo y superar sus récords. Ya que junto a Super Mario Bros es uno de los videojuegos más jugados por estos speedrunners en todo el planeta. Aparte, la popularidad de este juego se la debemos también a los wrong hackers y a las teorías conspirativas. Pero hay uno entre estos dos puntos que mencioné que en este año explotó de una manera exagerada y que encima se debe conocer más a fondo acerca de este juego. Sí, gente. Estamos hablando de las teorías conspirativas. Y es por eso que ahora veremos por qué el año 2020 fue el año más importante para este videojuego. Todo comenzó en noviembre de 2019 cuando en un foro de 4chan alguien mencionó que cada copia de Super Mario 64 estaba personalizada. Había dicho que Wario sí existía dentro del juego y que él lo había visto. Varias personas se burlaron del tipo por lo que dijo. Otros le creyeron y los demás usuarios llegaron a una opinión más o menos neutra. Decían que esto es falso pero afirmaban que Mario 64 era un juego muy misterioso. Aunque todo esto ya se había originado hace más de un año empezó a tomar popularidad a principios de 2020. En este año estaba plagado de videos de las copias personalizadas explicando la teoría otro diciendo que era un troleo de parte del internet y lo más impactante cintas perdidas que capturaban esta anomalía. Todo esto había comenzado en abril de este año. Yo específicamente conocí esta teoría entre junio y julio. Internet casi había explotado por este suceso. Todo el mundo por lo menos había oído algo acerca de esta teoría. El juego estaba en boca de todos. Después de casi 25 años el juego comenzó a tomar popularidad. Aunque antes ya era mundialmente reconocido ahora se empezaba a conocer más y muchos canales que tocaban el tema de esta teoría empezaron a crecer de una manera exagerada. Y cuando se confirmó que era falso en cierto punto y que todo era de una manera muy rebuscada la teoría estos canales que subían estos arch de las copias personalizadas aún seguían obteniendo visitas. En este año pudimos ver gracias a esta teoría un talento en el wrong hacking y en la edición. Aparte las historias de estos arch eran muy buenas y se podía ver un talento dentro de estas. También la enorme popularidad se la debemos a las filtraciones de Ike en el 25 de julio de 2020 que gracias a esta filtración se reveló el código fuente de varios juegos y entre esos estaba Super Mario 64. Y gracias a esa filtración se creó un port perfecto para PC y entre otros dispositivos para que corriera de forma perfecta. Actualmente se está intentando hacer un port perfecto para Playstation 2. Ya solucionaron muchísimos bugs ya que antes se veía así. Parecía realmente una copia personalizada. Pero cada vez lo van perfeccionando. Este juego está disponible para PC Android IOS Nintendo Switch Nintendo 3DS y DS Playstation 3 Xbox 360 MS-DOEOS y entre muchos más. Yo lo estoy jugando tanto en PC como en mi New 2DS. Lo puedo jugar en Android pero aún no lo he instalado. Lo más impresionante es que este juego volvió a tener esa relevancia que tuve en aquellos años de 1996 y gracias a este juego decidí retomar mi canal para subir nuevo contenido. Tal vez tendrían más visitas si hubieran subido estos videos en esos meses pero de igual manera decidí crear estos videos que tanto me gustan. Este juego lo conocí en el año 2015 miraba varios gameplays y soñaba con jugar este título pero fue hasta 2017 que conocí a los emuladores y decidí descargarme la ROM y el emulador. Cuando ejecuté el juego me di cuenta que sí funcionaba y en ese momento me emocioné muchísimo. Después de tantos años pude probar este videojuego. Y en 2020 este año con un montón de problemas en el mundo desde pandemias catáterfes naturales crisis económicas y políticas este juego fue un escape a la realidad por unos momentos para muchas personas incluyéndome a mí. Recuerden suscribirse y darle like al video me pueden seguir en Twitter que estoy demasiado inactivo y en Instagram que saco unas buenas fotitos y también pueden enterarse de todo lo nuevo del canal y como he prometido hablaré de un arch que me llamó bastante la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!